La línea especializada para cabello Dermahill Dr. Sieg contiene una alta concentración de péptidos biomiméticos en todos sus productos que ayudarán a fortalecer y recuperar tus folículos pilosos. Aplica el shampoo Dr. Sieg sobre cabello mojado dando un masaje espumoso y aclara. Después aplica el acondicionador Dr. Sieg que provee de nutrición intensiva de 6 péptidos biomiméticos y queratina. Por las noches aplica la solución Dr. Sieg en spray, dando un ligero masaje con las yemas de tus dedos. La utilización constante del sistema anticaída de cabello de Dermahill Dr. Sieg detiene drásticamente la pérdida de folículos mientras limpia a profundidad, acondiciona y deja una infusión de ingredientes bioactivos y péptidos biomiméticos funcionando durante el día y la noche para tener la cabellera que siempre has soñado. Adquiere tus productos Dermahill Dr. Sieg en tu clínica especializada de preferencia.